Para la realización de proyectos en territorios de los pueblos indígenas, es fundamental obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades involucradas. Esto es parte de su derecho a la libre determinación. Yo rescato es de que la FAO ha respetado la estructura orgánica del movimiento indígena y se ha sentado con las organizaciones y nos ha dado a conocer qué va a hacer con las comunidades. Ese es el camino del diálogo que se tiene que hacer, no ir por encima de las instituciones indígenas. El proyecto Resiliencia Indígena reconoció la importancia de trabajar de forma consensuada y participativa con las comunidades y organizaciones indígenas, como garantía para el logro de los objetivos establecidos. Las puertas para que entren las entidades a la comunidad siempre son las organizaciones y el buen trabajo que se hace entre organización y comunidad más entidades es muy importante. Por ejemplo, si esta consulta no se hubiera dado, entonces ustedes no estuvieran acá. Entonces es muy importante que se trabaje en comunicación, comunidad, organización y entidades. Cuando hablamos de CLPI, consentimiento libre, previo e informado, no solamente estamos hablando de una obligación en tanto estándar del sistema de Naciones Unidas, estamos hablando de un real compromiso, en este caso de la FAO, con pueblos indígenas en sus territorios, sea consultada y se obtenga el consentimiento de los principales involucrados, que en este caso son los pueblos indígenas. Gracias a que hemos trabajado de manera conjunta con las 43 comunidades nativas de Satipo Junín y Atalaya Ucayali, se ha podido avanzar en un ambiente de mutua confianza para garantizar el derecho a la alimentación sin dejar a nadie atrás.